Big Tunga y el Pueblo, Baby Rex, JTZ, Looney Tunes y Nasty Mi linda flor, donde estas mi dulce amor, cuando volveras, no puedo seguir, viviendo asi Amor, donde estas, mirame como sufro por ti, yo te necesito a ti Hoy vivo del recuerdo, mi amor, sin mi sentimiento, la seducción, que me hacías vivir cuando estaba junto a ti Recuerdo cuando tu me decías JTZ, cantame una canción para ferrear junto a ti Si que en mis movimientos te voy a seducir, mientras yo estoy bailando tu canta para mi Me iba acariciando hasta quitarte el discrim Cuando disfruté tu movimiento bajo la luna llena, me reabas para mi, yo te cantaba a capela Me decías JTZ, quémame con tu candela, por eso todavía a ti te extraña el sentinela Chori cuando tu lo mueves, mueve todo lo que tienes, me vuelve loco mujer, si tu no vuelves es que voy a enloquecer The floor, Tay, chori cuando tu mueves, mueve todo lo que tienes, me vuelve loco mujer, sic tu no vuelves es que voy a enloquecer Woy meter muete o tener pud mosquito Come back, baby, I wish you bad lady. Que me hace falta, te voy, yo move your body. Vuelve, lady, I wish you sad lady. Ya tú estás yo en mi life, me me estás feeling complete. Let's say you will have this man on the beat. Vuelve, baby, ya vuelve. Te voy a dar chiquitita lo que tú quieres. Y anda, amigo, este. Come back at this time. Me, a baby, son fuertes. Dilo, ven, yo a toqueta que pilla el galete. Esta vez cuando regreses, girl, vine a con leche, girl. Qué linda flor. ¿Dónde estás? Sucio amor, cuando volverás. No puedo seguir viviendo así. Amor, ¿dónde estás? Mírame como sufro por ti. Te necesito aquí. Chori, cuando tú lo mueves. Mueve todo lo que tienes. Me vuelve loco a ver. Si tú no vuelves, sé que voy a lo que hacer. Chori, cuando tú lo mueves. Mueve todo lo que tienes. Me vuelve loco mujer. Si tú no vuelves, sé que voy a enloquecer. J-N-T. J-N-T. Baby Rex. Mr. Phillip. J-N-C. Looney Tune. Nasty and Bones. Big Junior y el pueblo. El pueblo. El pueblo. всю el pueblo. Hekei. El pueblo. Busy, el pueblo. Tain, El pueblo. Tain, frío.